Vecinos de la intersección del Girón Bolognesi y Tupac Amaru en la urbanización 9 de abril en la ciudad de Tarapoto exigen a las autoridades municipales colocar rompemuelles en la zona debido a los constantes accidentes de tránsito que se registran a cualquier hora del día. Los conductores no respetan la señalización de pare que existe en ambos extremos de la calle. Esta semana, un trimóvil chocó con una joven motociclista y dio tres vueltas de campana, indicó Henry Pai Marzangama, poblador que vive en el lugar. Pide a las autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín medidas como el mencionado rompemuelle o un semáforo. Sí, señor periodista, buenos días con este canal presidio de ustedes que siempre se preocupa por la población de Tarapoto. Realmente preocupado, señor periodista, que acá en esta calle que tú ves, señor, cantidad de accidentes. Las personas mayores y aún mayores de tanto, de arriba bajan y de abajo también suben por arriba. Se encuentran, señor, por este lado de acá que vienen y hay accidentes en varios sentidos. Ayer una chica, hubo un accidente, se chocó con motociclista y dio tres vueltas de campana. Y la gente que está acá, los vecinos subieron a seguridad y la chica le ponen ahí. No sé qué pasó más tarde porque la chica ya se fue, ya no se le vi más un rato. ¿Y al toque la han auxilado? La auxilado al toque, o sea, son varias veces, señor, previsto, que ya los accidentes son cansados, cansados de ver ya la accidente, ya da trauma, ya ver el accidente, carácter en esta cuadra, que es la quinta. Cuando se metan aquí, te cuadra y también la cuarta, cual también hay accidentes, pero aquí tengo cantidad en este accidente, porque no hay realmente una, una, algo que puede diferenciar la entrada y la salida. Hay señal de pares, señor, previsto, pero sin embargo no ven, al venir tan veloz de abajo y de arriba veloz, pasan de frente, se encuentran con esta intersección de Tupa Amaro, se encuentran. ¿Qué es lo que deciden ustedes? Lo que deciden acá los vecinos, queremos que hay un semáforo o que hay algo rompeme, yo al menos a nuestra alcaldesa, Terapoto, ¿no? Que pongan rompeme, tanto de abajo, la bolognese que se agarra y lo que también, la primera cuadra es bolognese, tengo otro rompeme para que al menos se queda amortiguo el golpe cuando van a encontrar, para que no hagan ese golpe, para que no haya 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 un accidente, más accidentes. ¿Es una vía rápida? Es una vía rápida, el Tupa Amaro es una vía rápida, entonces se encuentran con las demás vías que vienen los dos juntos, se encuentran ahí, viene el accidente, ayer de noche fue un accidente tremendo, la señorita de casa fue y no ha muerto. El poblador dijo que en el girón Tupa Amaro, al parecer es una calle maldita, así como el girón Ramón Castilla y 9 de abril, donde también se registran accidentes a pesar que existen rompemuelles. No, todavía, todavía no hay muerte, primero, gracias a Dios, no hay muerte, pero sin embargo, hay que prevenir eso, ¿no?, para que no haya que exista eso. ¿Qué es lo que deciden las oportunidades? Al final, pueden decir que se preocupe no poner los rompemuelles, tanto de parte de abajo, lo que es la segunda de Bolognese, como la primera cuadra acá, poner rompemuelles, porque no existen más los accidentes, pues realmente hay accidentes muertos. ¿En otras calles se había más o menos muertos? Sí, también de aquí, de aquí, de la tercera, de la tercera cuadra, ahí se mataban, de aquí, de cerca, de otras 13 personas, en la tercera cuadra, y aquí en la cuadra, también hay, según me dice que hay accidente, cantidad, y aquí tengan accidente como si metes la cuadra, sería algo que sería ya, maldito, por algo, será, pues no sé, pero por qué, la gente se quieren se atropella así en luz del día nomás se ve señor presidente de salud del día y se accidenta las personas no sé no sé si está así a la tercera cuarta y de la presidencia con ramón casi si hay rompeme para acá tenemos que usamos pedimos a nuestras otras que hoy rompe muelles antes que este accidente no es muerte de repente y